Hola, desde la Universidad de Zamora Ventura, en la sección al Medellín, queremos hacerte una invitación. Que conozcas nuestro nuevo programa, un programa llamado Administración Turística desde la Facultad de Ciencias Empresariales. Un programa que cuenta con cuatro grandes énfasis, el ecoturismo, el agroturismo, los parques temáticos y el turismo de aventura. Algo que les gusta a ustedes los jóvenes. Te invitamos para que te matricules, para que mira nuestra página web. En ella vas a encontrar toda la información de nuestro programa.